Música Bien señores, iniciamos esta cobertura de la temporada 2024-2025 y nada mejor que iniciarla con uno de la casa Carlos, segunda temporada con la salida Sibaeña tus expectativas de este año Antes que todo, dándole la gracia a ti por compartir tu espacio conmigo en este momento y nada, la segunda campaña llena de muchas expectativas positivas mucho talento joven al conjunto de muchos veteranos tremendo trabajo hicieron con los pitches seleccionando, trayendo pitches nuevos que te digo, es un conjunto de muchas cosas y gracias a Dios las expectativas están muy altas un equipo de las aires Sibaeñas renovado, incluso ayer se repitieron lo que ustedes se mantuvieron haciendo el año pasado todo el torneo que fue batear, pero vimos por lo menos que el relevo hizo un gran trabajo, algo de lo que le falló bastante a ustedes el año pasado Sí, claro, como te dije, también al conjunto de la defensa yo creo que allí el abridor entró el relevo el bateo gracias a nosotros no hemos mantenido bateando, lo importante de nosotros que ha mejorado y espero que siga mejorando el picheo en conjunto de la defensa y eso se ve ayer en el primer juego vamos a esperar que en los próximos 49 también se mantenga así En el caso tuyo, tu expectativa de este año el año pasado fue una temporada de altas y bajas, pudiéramos decir hubieron algunas situaciones que no la manejas tú pero ¿cuáles son tus expectativas este año? Nada, como tú dices, ya vamos a dejarlo el año pasado aparte hubieron muchas cosas que yo no pude manejar tú me entiendes y eso se queda a un lado pero este año las expectativas están bien altas tú entiendes gracias a Dios Carlos Paulino está un 100% saludable tú me entiendes trabajó bastante en el off-season después de la temporada y también en el verano gracias a Dios tuve muy buena temporada entonces vamos a esperar Dios que el chance solamente se abra la oportunidad en estos próximos juegos para hacer lo que Carlos Paulino sabe hacer Eso vimos que en el verano jugaste en México tuviste tremenda temporada a los fanáticos del equipo donde jugaste en México loco contigo ¿regresas tú con ese mismo equipo el año que viene? Sí, sí hay una posibilidad de que yo vuelva a Querétaro gracias a Dios me sentí muy cómodo en esa ciudad y el equipo hizo tremendo trabajo Este año las AIDA han añadido una cara más al Club Hound que en el caso de Miguel Tejada tener en el Club Hound dos veteranos que han jugado grandes ligas como el caso de Melqui Cabrera el caso de Miguel Tejada ¿qué significado tiene para ustedes los jugadores de Águila Sibañez? Uf, muchísimo o sea una palabra específica no tengo para describírtela pero es algo que ¿cómo te explico? tú tienes uno a Melqui Cabrera una persona que es muy muy inteligente a la hora de hablar con un muchacho joven cualquier veterano ahora con la llegada de Miguel Tejada solamente había jugado con él cuando yo estaba en los gigantes jovencitos y ahora lo tengo aquí de cerca tremenda persona tremendo profesional como te digo te llega en el momento y te da el consejo clave para tú hacer las pequeñas cosas que en el béisbol las pequeñas cosas son más importantes que hasta las grandes y para nosotros es un orgullo ¿tú entiendes? tener a Miguel Tejada ahí y vamos a decirlo así el tipo es tremenda persona tiene a Tejada pero también tiene a Manny García que es un coach que se ha pasado su mayor parte de su carrera ha pasado con la salida y ahora está el timón del equipo sí, claro como te digo la parte de él la está haciendo la más fácil ahora le toca también la más difícil como te digo pero tremendo tremendo profesional desde que llegó el entrenamiento implantó comunicación con los jugadores y eso es algo muy importante ¿tú entiendes? cuando tú implantas comunicación ya lo del terreno de juego ya cada quien hace su trabajo tú me entiendes y le hacen el trabajo más fácil a él pero hasta el momento va todo excelente sacándole un poco del béisbol invernal fuiste parte de algo que tú fuiste de los principales que me viva diciendo cuándo van a regalar ese estadio cuándo van a regalar ese estadio el sábado te vi allá en el estadio José Briceño en la reinauguración del estadio dame tu opinión excelente creo que que el gobierno ha hecho tremendo trabajo en arreglar ese estadio para los jóvenes ahí en Puerto Plata vamos a esperar en Dios que en los próximos años también se pueda incorporar un equipo de invierno tú me entiendes para que la liga se vea un poquito más avanzada en ese sentido y nada vamos a esperar en Dios que los próximos años los jugadores de Puerto Plata puedan darle utilidad a ese estadio que la mano tan solo sea para el equipo de invierno cuando nosotros estemos aquí jugando tú me entiendes o también esperemos que se dé el caso de que se pueda antes de que haya un equipo de invierno que se puedan jugar para el juego ahí ya no sea de exhibición también que cuente muchas gracias Carlos y te deseamos éxito en esta temporada que recién inicia porque sabemos que es corta y es bien larga a la vez eso es así gracias a ti mi hermano ya tú sabes muchas gracias Carlos yo ¡Suscríbete al canal!